¿Qué calor ha estado haciendo? Y además iniciamos la tercera ola de calor de acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Conagua. Y normalmente tenemos que estarnos hidratando, pero una de las formas en que en México la gente consume agua es tomando cerveza, tomando refrescos, comprando agua embotellada. Y lo peor del caso es que tuvieron justamente en esta temporada un incremento de precio más allá de lo lógico, 80% el precio de la cerveza. O sea, no puede ser, se disparó 80% el consumo de cerveza y 10% el precio. Y por el otro lado, en el caso del refresco se dispara en 5% y en casi 60% el consumo. Lo mismo en el agua embotellada. No es un tema fácil de resolver porque creo que ellos también han tenido un incremento en los costos del agua que utilizan para la producción industrial de estos, de cervezas y refrescos. Hemos tenido un proceso de estrés hídrico en el país. Y lo peor del caso es que también ha sido de razonamiento del agua. Esto nos hace pensar en muchas alternativas, pero el disparo de precios de estos vitales líquidos o líquidos en una temporada como esta resulta, ¿qué podríamos decir? Inhumano, ¿no? ¡Qué mala noticia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.